Oscar Leiva Oscar Leiva 2022 Las mil y una noche número 30 Pero apenas habían pasado algunos instantes, circuló el veneno por el organismo del rey en el momento y en la hora misma, pues el libro estaba envenenado, y entonces sufrió el rey horribles convulsiones, y exclamó, el veneno circula y después el médico Rullán comenzó a improvisar versos, diciendo, esos jueces, han juzgado, pero excediéndose en sus derechos y contra toda justicia, y sin embargo, oh señor la justicia existe, a su vez fueron juzgados, si hubieran sido íntegros y buenos, se les habría perdonado, pero oprimieron, y la suerte les ha oprimido y les ha abrumado con las peores tribulaciones, ahora son motivo de burla y de piedad para el transeúnte, esa es la ley, Esto a cambio de aquello, y el destino se ha cumplido con toda lógica, cuando Rullán el médico acababa su recitado, cayó muerto el rey, sabe ahora, oh Efrit que si el rey Yunnan hubiera conservado al médico Rullán, Ala a su vez le habría conservado, pero al negarse, decidió su propia muerte, y si tú, oh Efrit hubieses querido conservarme, Ala te habría conservado, En este momento de su narración, Sarasada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente, y su hermana Doniazada le dijo, que deliciosas son tus palabras y Sarasada contestó, nada es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme, y pasaron aquella noche en la dicha completa y en la felicidad hasta por la mañana, Después el rey se dirigió al diván, y cuando terminó el diván, volvió a su palacio y se reunió con los suyos, pero cuando llegó la seis, noche, Sarasada dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado que cuando el pescador dijo al Efrit, si me hubieras conservado, yo te habría conservado, pero no has querido más que mi muerte, y te haré morir prisionero en este jarrón y te arrojaré a ese mar, Entonces el Efrit clamó y dijo, por ala sobre ti, oh pescador, no lo hagas, y consérvame generosamente, sin reconvenirme por mi acción, pues si yo fui criminal, tú debes ser benéfico, Y los proverbios conocidos dicen, oh oh tú que haces bien a quien mal hizo, perdona sin restricciones el crimen del malhechor y tú, oh pescador no hagas conmigo lo que hizo Umama con Atika, el pescador dijo, Y qué caso fue ese y respondió el Efrit, no es ocasión para contarlo estando encarcelado, cuando tú me dejes salir, yo te contaré ese caso, pero el pescador dijo, oh oh, eso nunca, es absolutamente necesario que yo te eche al mar, sin que tengas medio de salir, Cuando yo supliqué y te imploraba, tú deseabas mi muerte, sin que hubiera cometido ninguna falta contra ti, ni bajeza alguna, sino únicamente favorecerte, sacándote de ese calabozo, He comprendido, por tu conducta conmigo, que eres de mala raza, pero has de saber que voy a echarte al mar, y enteraré de lo ocurrido a todos los que intenten sacarte, y así te arrojarán de nuevo, y entonces permanecerás en ese mar hasta el fin de los tiempos para disfrutar todos los suplicios, El Efrit le contestó, suéltame, que ha llegado el momento de contarte la historia, además, te prometo no hacerte jamás ningún daño, y te seré muy útil en un asunto que te enriquecerá para siempre, Entonces el pescador se fijó bien en esta promesa de que, si libertaba al Efrit, no solo no le haría jamás ningún daño, sino que le favorecería en un buen negocio, Y cuando se aseguró firmemente de su fe y de su promesa, y le tomó juramento por el nombre de ala todopoderoso, el pescador abrió el jarrón, entonces el humo empezó a subir, hasta que salió completamente, y se convirtió en un Efrit, cuyo rostro era espantosamente horrible, el Efrit dio un puntapié al jarrón y lo tiró al mar, Cuando el pescador vio que el jarrón iba camino al mar, dio por segura su propia perdición, y orinándose encima, dijo, verdaderamente, ¿no es esto una buena señal? Después intentó tranquilizarse y dijo, oh oh Efrit, ala todopoderoso ha dicho, hay que cumplir los juramentos, porque se os exigirá cuenta de ellos, y tú prometiste y juraste que no me harías traición, y si me la hicieses, ala te castigará, porque es celoso, es paciente y no olvida, Y yo te digo lo que el médico Ruján al rey Yunán, consérvame, y ala te conservará, al oír estas palabras, el Efrit rompió a reír, y echando a andar delante de él, dijo, oh oh pescador, sígueme y el pescador echó a andar detrás de él, aunque sin mucha confianza en su salvación, Y así salieron completamente de la ciudad, y se perdieron de vista, y subieron a una montaña, y bajaron a una vasta llanura, en medio de la cual había un lago, entonces el Efrit se detuvo, y mandó al pescador que echara la red y pescase, Y el pescador miró a través del agua, y vio peces blancos y peces rojos, azules y amarillos, al verlos se maravilló el pescador, después echó su red, y cuando la hubo sacado encontró en ella cuatro peces, cada uno de color distinto, Y se alegró mucho, y el Efrit le dijo, ve con esos peces al palacio del sultán, ofréceselos y te dará con qué enriquecerte, y mientras tanto, por ala discúlpame mis rudezas, pues olvidé los buenos modales con mi larga estancia en el fondo del mar, donde me he pasado 1800 años sin ver el mundo ni la superficie de la tierra, En cuanto a ti, vendrás todos los días a pescar a este sitio, pero nada más que una vez, y ahora, que ala te guarde con su protección, y el Efrit golpeó con sus dos pies en tierra, y la tierra se abrió y le tragó, Oscar Leiva, Copa Davis, Tenis, Oscar Leiva Ciudad, Oscar Leiva, Spraker, Audio, Madrid, España.